El gobierno del presidente Nayib Bukele continúa trabajando para proteger el bolsillo de las familias salvadoreñas a través de diferentes planes de acción encabezados por la Defensoría del Consumidor. Dentro de estas labores, los inspectores de dicha institución realizaron una verificación de precios y abastecimiento de huevos en un supermercado ubicado en la Colonia La Cima, en San Salvador, como parte del plan preventivo contra la gripe aviar H5N1. Por ejemplo, ya estuvimos en mercados alrededor de la tiendona, ya logramos identificar disminuciones importantes alrededor de 30 centavos de disminución por cartón. Obviamente que esto también es el resultado de este accionar y dar a conocer las labores de verificación que estamos realizando a nivel nacional y también el resultado de la denuncia ciudadana que nos permite y nos facilita importante información para poder identificar casos que posiblemente pueden derivar en sanciones. Asimismo, para garantizar que los consumidores reciban el precio exacto al comprar el cilindro de gas licuado de petróleo, personal de la institución verificó diferentes distribuidoras en Santo Tomás, San Salvador. Estamos dando cumplimiento pues a esta importante política de subsidio que se encuentra vigente en nuestro país. El subsidio al gas propano es una de las principales pues medidas que el gobierno presidente Ney Boquel está impulsando de cara a poder contribuir al acceso de un importante producto para nuestra población. Estamos hablando de 1.8 millones de beneficiarios que a nivel nacional. Sí, es bueno porque en gobiernos anteriores no había estas inspecciones, ¿verdad? El compromiso de nosotros es, bueno, primeramente llevarlo rápido, ¿verdad? A donde el cliente, cuidamos el subsidio de ellos, nosotros los cuidamos siempre pues... Por otro lado, para acercar los servicios de la institución a la población, el titular de la Defensoría del Consumidor firmó una carta de entendimiento con la Asociación de Consumidores y la Asociación de Seguridad Ciudadana de Santiago, Texacoangos. Este día pues han dado un paso importante de cara a poder acercar los servicios, estos servicios de la protección al consumidor que son tan necesarios, estos servicios que tienen que ver con cuidar no solamente el bolsillo sino que también cuidar la salud de los consumidores en muchos ámbitos. En este caso estamos hablando de la séptima carta de entendimiento que estamos nosotros firmando. Debo mencionar que el año pasado logramos la recuperación de 13 millones de dólares. Estos 13 millones de dólares fueron el resultado de atender a más de 15.000 consumidores y hoy en día a la fecha llevamos más de 12.000 consumidores que hemos atendido y el monto de recuperación ya supera los 2.7 millones de dólares. De hecho hemos visto siempre quizás en las oportunidades que el presidente se ha dirigido a la población ha buscado siempre de hacer énfasis en esa disponibilidad de solucionar las problemáticas que pueden presentarse en las comunidades. El gobierno del presidente Bukele invita a la población a denunciar cualquier irregularidad en los precios en el mercado nacional al número 910 o al WhatsApp 78441482. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República Secretaría de la República